Dietas Chips Y salud Hola amigos, mi nombre es Rocío Quería contarles de los alimentos que dan energía Para poder desarrollarnos, llevar a cabo todas las actividades y rutinas diarias y mantenernos saludables necesitamos energía ¿Y cómo conseguirla? Nuestro organismo requiere de la ingesta de alimentos para poder darnos el impulso necesario la fuerza que requerimos para aguantar durante todo un día y eliminar la fatiga y el cansancio de nuestro cuerpo Pero no todos los alimentos nos proporcionan los mismos complementos Alimentos que dan energía, agua La fuente de la vida es sin duda el agua Este producto además de mantenernos hidratados es uno de los que más energía le aporta a nuestro organismo dado que es vital para él Este eficaz impulsor de energía nos ayuda a recuperarnos de la fatiga, el estrés y por supuesto de la deshidratación que puede padecer nuestro cuerpo después de realizar actividades físicas o mentales Aunque la recomendación es tomar unos 2 litros de agua al día para mantenernos 100% hidratados Te aconsejamos tomar un par de vasos de agua cada vez que te sientas fatigado o falto de energía Descubrirás el poder revitalizante de tan valioso producto Frutas y verduras para más energía De las verduras debemos destacar aquellas que son de valor verde dado que son imprescindibles en cualquier dieta sana y equilibrada En primer lugar por su bajo aporte calórico y en segundo lugar por la gran cantidad de vitaminas A, B, C, E y K minerales antioxidantes y fibra que aportan a nuestro organismo lo cual les dota de un mayor valor energizante Destacamos verduras de hoja verde como la espinaca, la reina de las verduras energéticas el brócoli, la lechuga, el berro, la selga o el api entre muchas otras Si necesitas recargar las pilas de tu cuerpo las verduras de hoja verde te darán una buena dosis de energía Por otro lado, no debemos olvidarnos de las frutas dado que además de saludables proporcionan muchas vitaminas a nuestro organismo Destacamos las naranjas por su gran dosis de vitamina C y el plátano por ser un gran portador de potasio un elemento que nos da energía de manera instantánea, natural y saludable y, a la vez, mejora el estado de nuestros músculos y regula nuestro sistema nervioso lo cual lo convierte en un alimento perfecto para todas aquellas personas que practican actividades físicas Las proteínas para tener una mayor energía Dentro del mundo de las proteínas debemos destacar tres productos esenciales la carne, el pescado y los huevos todos ellos en su justa medida son grandes exportadores de energía para nuestro organismo Veámoslos uno por uno Carnes Debemos destacar la carne magra es decir, aquella que lleva menos grasa Las grandes fuentes de proteína y, por ende, de energía son la carne de cerdo, de ternera, el pollo y el pavo Consumiendo estos productos serás capaz de combatir el cansancio y aumentar tu concentración Pescados El atún, el salmón, las sardinas o la trucha tienen algo en común Son pescados ricos en omega 3 y son perfectos para obtener energía rápidamente y de manera sana Asimismo, mejoran la concentración disminuyen el estrés y el cansancio e incrementan nuestra memoria Huevo El alimento rey Aunque para muchos es malo para nuestro organismo debes saber que el huevo es uno de los alimentos más saludables y energizantes ya que contiene proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes compuestos necesarios para el buen desarrollo de nuestro organismo Si quieres empezar el día con energía, no dudes en consumir huevo que, además, también contribuirá a mejorar tu concentración Más energía gracias a los frutos secos Son los alimentos más energéticos por excelencia Son ricos en proteínas y fibras pero también contienen una gran cantidad de grasas saludables, esenciales, minerales y antioxidantes lo cual les convierte en un producto perfecto para cualquier dieta Los frutos secos actúan como combustibles en nuestro cuerpo aportando energía y manteniéndola en cualquier momento del día Eso sí, debes procurar tomarlos sin sal y crudos sobre todo si tenés sobrepeso Un puñado al día de cualquier fruto seco nueces, almendras, anacardos, cacahuates, pipas de girasol, avellanas te dará la vitalidad necesaria para mantenerte activo durante toda la jornada Los hidratos de carbono para tener más energía Aunque parezca mentira, existe un grupo de hidratos que te pueden aportar un extra de energía Hablamos de los hidratos de carbono complejos o, lo que es lo mismo, de arroces, legumbres, patatas, pasta y cereales Lo que caracteriza a este grupo de alimentos es su capacidad de aportar energía al organismo poco a poco asegurándose del buen funcionamiento de este a nivel físico y mental Como sabrás, los hidratos de carbono son el alimento estrella de los deportistas de élite Así que si necesitas energía para realizar actividades en las que necesites una buena dosis de reservas energéticas Estos son tus productos ideales Espero que puedas incrementar estos alimentos a tu vida diaria Y te espero en el próximo video Suscribite ¡Gracias! ¡Gracias!